A pesar de haber perdido efectivos un poquito de la campaña que hicieron sobre todo en Champions el año pasado, siguen siendo los mismos, la misma esencia, equipo dinámico, equipo joven, marcha gente, suben otra gente. Bueno, va a ser un partido complicado, seguro, que nos va a exigir el máximo. Y bueno, a partir de ahí esperemos que el primer partido en casa, pues bueno, con la afición que se va a sumar seguro, que va a llenar el campo, con ese jugador número 12, pues vamos a intentar achuchar y tirar para adelante y sacar el partido para adelante, evidentemente. Es un equipo que te va a someter con bola, seguramente, vamos a intentar, bueno, dentro de nuestra idea, de nuestro sistema, intentar poderles quitar la bola y después, bueno, aprovechar un poquito el tema de las transiciones y demás, pero bueno, vamos a ver lo que nos marca el partido, a dónde nos va a llevar, tenemos claro lo que hacer, sobre el papel está todo más o menos visto, pero bueno, luego el partido te pone en otras dificultades que vamos a intentar solucionar. Al final, un poquito lo que hemos venido haciendo estas semanas, evidentemente nos intentamos aprovechar de los recursos que nos da la plantilla y poner a los que creemos que en el día de hoy nos van a ser más beneficiosos para encontrar el camino de la victoria. Es una inyección de moral para los chicos, para los jugadores, porque bueno, siempre que tengas el campo lleno y apretando, pues bueno, es una dificultad para el equipo rival y una virtud que hay que aprovechar para nosotros, evidentemente. ¡Gracias!